Yo sé que los voladores de Vapantla es algo muy, muy mexicano, pero a todos aquellos españoles que lo vean, aquí están, aquí en Ciudad de México, a todos los españoles que lo vean, vale mucho la pena, es una de las muchísimas bondades que tenemos en México. Y insisto, a muchos españoles deberían venir a México para conocer todas las bondades que tenemos aquí, no solamente en la Ciudad de México, en toda la República.